Más o menos Ahí está, ahí está. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, 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 ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, creo que esta no va a ir mal, andamos llanta ponchada, vamos a detectar que no hay, así andamos como en la llave, nos falta un tubo para empezar la llanta, ojalá que no va a tener problemas. Ya les vamos a caer porque esta gente no me dejan descansar aquí. Antes que vayan a pegar el lado abierto, que ya cuando me arranca no voy. No me tiro nada. Explíqueles bien allí, que es caliente. Te pala. Ya vamos bien. Y la mica. Y la mona. Oye Caliño. Vaya, va a traer el caño que ponen allá de ruedas. Son los que tienen una puntita abajo. Oye. Si, es de aquel lado. Vaya, va a traer la mica y el caño. Y un caño y otro caño para metérselo para las alas porque están muy bien cercadas. Y la soda. Ah. Si. Pues ahí, no cargando estamos aquí. Y donde le vas a traer la soda. Pero ya, ya, ya me entendió va. Para sus cuñados. Oye. 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 Ya cortó el. Es que el bravo es todo arrebantado. Y para el hijo no nos puede dar la soda. Y vaya a venir, tiene esa babosa, ¿sabes? De donde hijo ni nada, si no ya cortó. Ahí va, madre, madre, cuñado, hijo. Hoy le valimos un pepino en el año. Vale. Todo por la culpa de... Ya no la podemos niñezar. En esta, con mucho lo molesta. No puedes irlo. Entonces no lo podemos mover. Que es que... Se le puede joder, va. Adelante. Bueno, pues como voy... Todo adelante. Bueno, que la parva ahí nomás está. Al otro lado, te echarle la parva. Ajá. Adelante. El garañón. El garañón. ¿Qué quiere garañón? El garañón. Jajaja. El garañón. Ah. Ah. Oye. Si. Vale. ừng. No. necessarily. Inventar. No. No. Ah. Lo. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.